Vamos a ver, ¿qué es mejor? Tienes un piso en venta, perdona, en alquiler y quieres alquilar. ¿Lo que es mejor? ¿Con muebles o sin muebles? Quédate, que te voy a explicar cuál es lo mejor, porque ahí tiene confusión mucha gente. Cuando alquiles una vivienda, ten en cuenta que si no tienes muebles, te aconsejo que no compres muebles. Una vivienda amueblada, ¿vale? El precio de los muebles no lo vas a amortizar. Primero, porque tiene más mantenimiento, ¿vale? Los muebles son caros, si quieres comprar, aunque los compres de Ikea, es un dinero, ¿vale? Y luego, cuando se vaya el inquilino, siempre te pueden haber manchado el sillón, el colchón ya se queda cedido, luego vienen los olores. Es más difícil del mantenimiento, a no ser que es que tú te plantees que te vas a dedicar al alquiler por temporada, por días, tal, que no es ese, por ejemplo, un negocio de renta en Buy Home Stay Inn. Entonces, si no tienes muebles, los pisos vacíos tienen muchísima salida, ¿vale? Si tienes muebles, pues no los tires, ¿vale? Porque seguramente me tomarás movimiento yo. Lo puedes alquilar perfectamente amueblado. Eso sí, si son unos muebles de tu tía abuela que están pasados de moda y de modé, pues no, no. Entonces sí que los tienes que tirar. Por favor, visita nuestros proyectos, visita nuestra página web. Somos la única empresa inmobiliaria en Madrid que trabaja con Home Stay Inn al año 2017, hasta ahora, y puedes ver cómo presentamos las viviendas amuebladas y sin amueblar. Pero piensa que el dinero que tú le sacas a una vivienda amueblada no es tan alto como para que te merezca la pena comprar muebles. Este es un consejo de Rent and Buy. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Y compárteme. Gracias. Gracias.